Ya está vigente el toque de queda... Carajo. Supongo que contra el ejército no vamos a poder. No, aquí vas a sobrevivir. ¡Maldición, aléjate de ella! Suéltala. Los estás reclutando jóvenes, ¿no? No es uno de los míos. ¡Mierda! ¿Qué sucedió? No te preocupes, no es nada. Conseguí ayuda. Pero no puedo ir contigo. Bueno, me quedaré. Eli, no tendremos otra oportunidad con esto. Hey, ¿la llevaremos a ella? Encontrarán a unas luciérnagas en el Capitolio. Eso no está muy cerca. Pueden hacerlo. La entregan, vuelven y las armas serán suyas. El doble de lo que Robert me vendió. Hablando de armas, ¿dónde están? En nuestro acampamento. No haremos un carajo hasta no verlas. Tú me seguirás. Podrás verificar las armas. Y yo atender mi herida. Pero ella no cruzará esa parte de la ciudad. Quiero que Joel la cuide. ¡Ni hablar! ¡No me iré con él! ¿Cómo los conoces? Era amiga de su hermano Tommy. Dijo que en caso de problemas, podría confiar en él. ¿Fue antes o después de dejar tu grupo de milicianos? Él también te dejó. Era un buen hombre. Pienso lo llévala al túnel norte y espérame ahí. ¡Oh, Dios santo! Es solo un cargamento, Joel. Hasta Capitolio, hasta Washington. Pero si están en Boston. No hay más que hablar. Estarás bien. Ahora ve con él. No te demores. Y tú, mantente cerca. ¡Vamos! No te asustas al ver un arma. A ver, quiero ver qué tan lejos está Boston. De Washington. Vamos, estúpido teléfono. Carga. Carga. Oí todos los disparos, pero... ¿Qué sucedió? Las luciérnagas. Está bien lejos. Algo nos sucederá a nosotros si no salimos de la calle. Tú eres el profesional. Yo solo te sigo. Ligero textura. Textura de pop-in, pero... Screen tearing. ¿Será de mi monitor? Necesito actualizar mi televisión. No. 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 ¿Esto de quién es? Philip Liu. 1-0-5. 1-0-5. 1-0-5. Una bicicleta toda oxidada. Genial. 1-0-5. 1-0-5. 1-0-5. 2-0-5. Está cerrado Acá enfrente Toda la alambrada Atención Albergar o ayudar a criminales buscados Se castigará con la muerte No se pongan en riesgo Aquí abajo Vamos, avanza Atención Albergar o ayudar a criminales buscados Se castigará con la muerte No se pongan en riesgo Allí arriba Eso nos llevará al túnel de la parte norte ¿Cómo se supone que llegaremos ahí? Solo dame un minuto Tabla, tabla, tabla o escalera Ok ¿Qué? Con esto Alcanzas o te ayudo No Bien, vas bien. ¿Y qué pasa contigo y Marlene, de todos modos? No lo sé. Es mi amiga, supongo. Tu amiga, ¿no? Eres amiga de la líder de las luciérnagas. ¿Qué tienes, doce? Conocí a mi madre. Me ha estado cuidando. Y tengo catorce, y eso no tiene nada que ver con nada. ¿Dónde están tus padres? Todos los padres de todos. Murieron hace mucho tiempo. En vez de seguir en la escuela, decidiste huir y unirte a las luciérnagas, ¿verdad? ¿Eso no son esporas? No debo decirte por qué me pasaras de contrabando, si eso buscas. ¿Quieres saber la mejor parte de mi trabajo? No tengo que saber por qué. Para ser honesto, me importa un bledo lo que estés tramando. Bien, genial. Bien. ¿Cuánta fricción? ¡Uh! Su relación empieza con mucha fricción. ¿Por qué te alteras tanto cuando desenfundas el arma? Llegamos. ¿Qué haces? Mato el tiempo. Bueno, ¿y qué se supone que haga yo? Estoy seguro de que algo se te ocurra. Mira, su relevo está roto. Nunca decidió deshacerse de él porque fue un recuerdo de su hija. Aunque no reconozco. No reconozco el reloj, pero creo que es ese. Si no hubiera sido regalo de su hija, lo hubiera tirado. No habría por qué razón conservarla. Balbuceas cuando duermes. Odio las pesadillas. Sí, yo también. ¿Sabes? Nunca he estado tan cerca del exterior. Mira cuánta oscuridad hay. No puede ser peor ahí afuera. ¿O sí? ¿Qué rayos quieren las luciérnagas de ti? Hey, perdón por la demora. Hay soldados por todo el maldito lugar. ¿Cómo está Marlene? Lo logrará. Vi la mercancía. Es mucha. ¿Quieres hacerlo? Sí. No nos descubrirá nuestro departamento clandestino para contrabandear si dejamos una luz encendida. No nos descubrirá nuestra luz encendida. Gracias. Gracias. ¿Es un poco extraño que nos hagan pasar su contrabando? Vamos. ¿Qué tal? Ah, es con... ¿Qué tal? Ah, es con... No.